Primero, un gran repudio por un acto terrorista que hacía muchísimos años no se presentaba en nuestro país. Segundo, un sentimiento de solidaridad para la policía, por ser la policía esa institución que nos da la seguridad a todos los colombianos y realmente quiero tener este mensaje de solidaridad para ellos, de apoyo para poder que nosotros todos juntos logremos derrotar el terrorismo y la delincuencia que se está apoderando en muchas ocasiones en nuestro país de ciertas regiones. Así que, pues de verdad lamentable y repudiar este acto tan terrible, además que las autoridades puedan rápidamente dar con los que perpetraron este acto tan tenaz. Nosotros no podemos dejar que vuelva esa época a Colombia y pues todos vamos a luchar unidos y tenemos que luchar unidos para que estemos en contra del terrorismo. Bueno, en el Valle del Cauca ayer hicimos un consuelo de seguridad precisamente hablando de los temas más álgidos del departamento y pues por supuesto esto se hace como una medida de prevención en caso de que cualquier cosa suceda. Estamos preparados y por supuesto he estado ya hablando con el coronel de la policía para que esas medidas se refuercen en nuestro departamento. Bueno, a denunciar. Yo creo que esa es una de las cosas importantes. La comunidad tiene que estar muy alerta y pensar que ellos, cualquier persona puede ser víctima de un atentado terrorista. En los atentados terroristas los que más sufre la sociedad civil y bueno, en este caso, pues la policía. Pero yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la comunidad es el apoyo para dar la información cuando vea cualquier tipo de carro sospechoso o cualquier acción sospechosa de alguna persona, pues inmediatamente avisar a la policía.